Hola, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el control del peso de nuestras mascotas durante este tiempo de aislamiento. Sin lugar a duda todos hemos notado que hemos reducido, nos incluimos, en nuestra actividad física y eso lleva a que consumamos menos cantidad de calorías. Lo mismo sucede en nuestras mascotas. Entonces, si nosotros seguimos dándole la misma ración que ella venía comiendo antes del aislamiento, casi con seguridad subirá de peso. Es por esto que debemos acondicionarnos según la reducción de actividad que ha padecido ella y bajar consecuentemente la ración de nuestra mascota. Podemos continuar tranquilamente con la alimentación que viene de bando, es decir, si comía alimento balanceado que continúe con el alimento balanceado, si venía con alimentación casera, que continúe con la alimentación casera. No es momento de realizar cambios bruscos. Lo que sí debemos es ajustar el volumen de la ración. Es decir, si la actividad física de edad ha disminuido considerablemente, disminuirá en consecuencia la ración al mínimo destinado para el peso de nuestra mascota y tratar de mantener pequeños volúmenes de comida varias veces al día. Porque con esto lo que hacemos es reducir el tiempo de vaciado gástrico, es decir, el tiempo que no tienen comida en el estómago. Entonces disminuimos la sensación de hambre o la sensación de querer comer a cada rato. En el perro es muy importante no incluir los convites de mesa. En este tiempo que estamos todos en la mesa, estamos todos experimentando en la cocina, es muy importante no incluir a nuestra mascota en lo que son los convites de mesa. Es decir, no dar las sobras o convidar desde la mesa los pedacitos de empanadas, los pedacitos de pizza o restos de comidas que vayan quedando. Porque la principal causa obesidad en los perros es el convite de mesa. En los felinos la principal causa obesidad es el sedentarismo. Nuestros amigos felinos tienden a hacer ejercicios físicos o deambular por la casa cuando o estamos durmiendo o no estamos en la vivienda. En este sentido ahora como va a haber mucha presencia y generalmente mucho movimiento posiblemente su actividad física disminuya. Lo que debemos hacer es estimularlo a realizar actividad física. ¿Cómo? Muy sencillo. Podemos atar un objeto, podría ser una pelotita o un pedacito de trapo a un hilo y hacerlo correr por la casa. O podría ser inclusive con un puntero láser ir moviéndolo y llevándolo para distintos puntos y que nuestra mascota lo vaya siguiendo. Otra forma es hacer estantes en la pared y que él vaya subiendo, vaya investigando. Hay distintos métodos inclusive en internet se pueden buscar algunos bastante sencillos que pueden estimular a nuestra mascota a hacer actividad física y con ello gastar energía. Siempre recuerden que es mejor gastar un poquito de energía que no gastar nada. Bien. Y también debemos reducir su consumo alimenticio al mínimo indispensable. Más o menos para que se den idea un gato promedio está consumiendo entre 70 y 90 gramos de alimento al día. Y no se olviden de controlar que nuestra mascota tenga agua de bebida limpia y segura. Y evitar lo que son las contaminaciones que pueda haber con agua lavandina. Ante cualquier duda consulta a su veterinario de confianza. No. 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 No.